2.000 metros de altura, disfrutan de un cielo perfecto, sin contaminación lumínica. De día el sol ilumina en Nerpio un paisaje de montes, nogales y agua. De noche el espectáculo está en el cielo. Imágenes como esta se han captado allí con los telescopios de Astrocam. Socio entusiasta de esta empresa albaceteña es el español que más cerca ha estado de las estrellas. Pedro Duque. Es uno de los cielos más limpios de Europa. Si quitamos a lo mejor sitios especiales a grandísimas alturas, en Canarias o en las islas Hawái, pues debe ser uno de los cielos más limpios del mundo. Cualquier aficionado a la astronomía puede contemplar sin moverse de casa la calidad del cielo de Nerpio. Sus telescopios están conectados a internet, a una red que tiene otros enclaves en Australia y Estados Unidos. Durante una hora es gratis y alquilarlos más tiempo puede costar entre 40 y 200 dólares. Lo que se ha hecho ha sido, mediante años de desarrollo, crear una plataforma que te permite gestionar cualquier telescopio todos de la misma manera. Con lo cual es tremendamente sencillo definir a dónde se quiere apuntar, qué es lo que se quiere ver, o qué fotografías se quieren tomar, durante cuánto tiempo, con qué filtros, etc. Con este sistema un observador de Canadá ha podido fotografiar uno de los objetos celestes más lejanos del universo. Su luz ha hecho un viaje récord en el espacio y en el tiempo. El proyecto de Astrocamp pretende acercar la ciencia a la sociedad y dar nuevos alicientes al turismo rural. Uno de los objetivos de este proyecto que tenemos es ponerlo a la disposición de gente que se dedique a la docencia, de personas que con muy poco desembolso puedan, en vez de comprarse un grandísimo telescopio y tener que acarrearlo de montaña en montaña, interesarse por el cielo. Este año abrirá sus puertas en Nerpio, un centro de interpretación del cosmos. Prepárense para ir de la Sierra Albaceteña a los confines de la galaxia, en un solo clic. El Quijote Arena acogerá mañana al partido España-Croacia de Balomano.